Hola, ¿qué tal? Hoy os saludamos desde la Biblioteca del Campus de Vicálvaro, que esta semana ha acogido unas jornadas dedicadas al papel que juegan las mujeres en nuestra sociedad. Importantes personalidades del mundo de la política han sido las encargadas de abrir el foro de debate. En esta mesa redonda celebrada en el Campus de Vicálvaro se ha puesto de manifiesto la importancia del rol que juegan las mujeres en el mundo de la política. En este foro de debate se ha hecho un repaso por las hazañas y logros alcanzados por las mujeres a lo largo de la historia. A mí me alegra enormemente el triunfo de la revolución de la mujer porque creo que ha sido el triunfo de una revolución de libertades. Con el triunfo de la revolución de la mujer lo que se completa es la revolución liberal que tuvo lugar a principios del siglo XIX, donde se convirtió a la mitad de la población de súbditos en ciudadanos. Que el movimiento feminista ha jugado un papel fundamental en lo que hoy tenemos. No hace tantos años que disfrutamos de esos derechos y de esas libertades. Y yo quiero ligar la participación de la mujer en la política a un derecho fundamental como es el derecho a la igualdad. Uno de los temas en los que más se ha hecho hincapié ha sido en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Que nos traten con normalidad. ¿Y por qué? Porque estamos aquí en la sociedad y somos la mitad de la sociedad y a veces casi la mitad más uno. Y lo único que pido es eso, normalidad. Normalidad en todos los aspectos de la vida. Yo considero que la igualdad entre hombres y mujeres, o sea, una parte de la igualdad por la que luchamos, es una apelación de sentido común. Ni siquiera me lo he planteado más que como una apelación de sentido común, como una asignatura pendiente de la democracia. Otra cuestión que se ha destacado en este foro ha sido la importancia de la conciliación entre la vida laboral y familiar. Pero es muy difícil, yo creo, y las características que lo hacen más difícil desde el punto de vista de la política, a mi juicio, son dos. En primer lugar, que la actividad política, que el ejercicio de un cargo público, un cargo representativo, un cargo de gobierno, un cargo ejecutivo, es, en mi opinión, genuinamente presencial y representativo. El segundo factor que, a mi juicio, lo hace muy difícil la conciliación de la vida política, es que hay muchas partes del trabajo que son absolutamente indelegables. Es decir, el acta de un concejal pertenece al concejal, el acta de un diputado es personal, intransferible el diputado. La vida personal, la vida familiar y la vida laboral sea una tarea de todos, y de hombres y de mujeres. Y no ocurra que pocos hombres cambian o ajustan su vida laboral cada vez más, pero todavía pocos, a sus necesidades personales, familiares. Y, sin embargo, casi la mitad de las mujeres que trabajan y han sido madres en este país han tenido que alterar su trabajo. En el mundo de la política, según han apuntado en este debate, todavía existen grandes diferencias entre hombres y mujeres, pero la presencia femenina en este campo es cada vez más destacada. Más de 6 millones de personas toman medicamentos sin prescripción facultativa. Este es el dato que se desprende de un estudio elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos, dedicado a la automedicación en España. Los antigripales y los analgésicos son los que más se adquieren. Casi el 20% de la población española que se medica lo hace sin receta y la automedicación tiene mayor prevalencia entre las mujeres que entre los hombres. Estos datos aparecen recogidos en un estudio elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos, que ha sido realizado sobre 20.000 cuestionarios de la Encuesta Nacional de Salud de 2003. Hay que partir de la base de que son datos de una encuesta, que son datos autodeclarados, y que evidentemente hay que tomarlos con cierta cautela, pero sí que se sigue manteniendo la línea de que la gente en este país tenemos acostumbre de consumir ciertos medicamentos a través de la automedicación. El estudio preguntaba a los encuestados si habían tomado algún tipo de medicamento en las dos últimas semanas. Si el entrevistado contestaba que sí, que sí había consumido medicamentos, pues señalaba qué tipo de medicamento había consumido, uno o varios, en las dos últimas semanas. Y luego también hay otro ítem donde se pregunta si ese consumo se ha realizado a través de una prescripción médica o no. Hay un consumo elevado de medicamentos para la gripe, de analgésicos y de antibióticos, un 17% de antibióticos. Desde las oficinas de farmacia lanzan algunas recomendaciones a los consumidores. Que lo tomen con precaución si no han ido al médico, porque el organismo no tiene respuesta la misma para todo el mundo. Entonces es mejor que vayan al médico para que la receta lo adecuado, con una historia que tengan. Alguna vez he comprado algo sin receta, pero ahora mismo voy con una receta de proscal. Normalmente antijaquicoso, cosas de ese tipo, dolor de cabeza, resfrío, es habitual entrar a la farmacia y por último pedirle consejos al farmacéutico. Otro dato relevante, según los autores del estudio, parece ser que la influencia de hábitos no saludables, tales como el tabaquismo y el alcohol, están relacionados con una mayor probabilidad de automedicación. Sin embargo, estos consumidores declaran percibir de forma positiva su salud. La bailarina cubana Alicia Alonso ha recibido un homenaje por su aportación al mundo de la danza. La gala, organizada por la Universidad Rey Juan Carlos, ha coincidido con los actos conmemorativos del 60 aniversario del Ballet Nacional de Cuba. Enseguida lo vemos, pero antes, otras noticias. La Universidad Rey Juan Carlos ha acogido los primeros premios Hidrogenius. Esta iniciativa, impulsada por la Comunidad de Madrid, se enmarca en el contexto de la producción del hidrógeno como combustible mediante energía solar o hidráulica. Al certamen se han presentado nueve equipos de diferentes colegios e institutos madrileños. El primer premio ha sido para el Colegio de Fomento al Día Fuente. La Comunidad de Madrid ha escogido este año el Campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos para celebrar la tercera edición del Día del Emprendedor. En la jornada se han desarrollado distintas actividades, entre ellas talleres prácticos orientados a que los jóvenes puedan adquirir nuevas competencias o habilidades en el campo de la comunicación o la creatividad. Además, se han ofrecido servicios de asesoramiento en las diferentes temáticas relacionadas con la creación de empresas. Hace 60 años, Alicia Alonso fundaba el Ballet Nacional de Cuba. Desde entonces, la bailarina y coreógrafo cubana ha engrandecido la danza clásica de su país y la ha dotado de una nueva dimensión técnica y artística. Pero quizás su aportación más importante ha sido su labor pedagógica. En toda la trayectoria, cuando lees y te empapas de todas las cosas que ha hecho doña Alicia Alonso, la pedagogía ha estado siempre, incluso antes de poder haber pensado que la pedagogía era muy importante para ella, como lo demuestra su trayectoria y lo demuestra todo lo que ha conseguido. La danza es hoy una enseñanza universitaria más gracias a doña Alicia Alonso y eso lo podemos decir alto, claro y para que quede para siempre. Como reconocimiento a su trabajo, la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso han organizado esta gala interpretada por el Ballet Nacional de Cuba. El homenaje recrea una de sus versiones coreográficas más aplaudidas y reconocidas internacionalmente, el ballet clásico Giselle. Estoy muy agradecida, pero el esfuerzo ha sido por el amor a la danza, a la cultura, a los derechos del ser humano a tenerla. Siempre he creído que la danza es importante para el ser humano. Cuando nacemos no hablamos, pero nos movemos tratando de decir lo que sentimos. Para mí la danza representa la comunicación con todos los pueblos. Yo he podido hablar en todos los idiomas. La huella de Alicia Alonso sobre los escenarios más prestigiosos de la cultura universal es hoy referente importante de la danza clásica internacional. En un futuro casi seguro. Yo sobre informática, estamos con la carrera, pues siempre algo que sea relacionado con ello. Hombre, pues digamos que de momento, no sé, podría montar una pequeña tiendecita de ordenadores, es igual, porque estoy estudiando informática. Se me ocurre de momento eso, así a bote pronto. Si una vez que termine la carrera y coja experiencia, pues el día de mañana nunca se sabe. Supongo que productos de ordenadores y esas cosas. Hardware. Sí, está claro, porque si estamos en una democracia y se supone que todos somos iguales, pues se supone que debería ser, como ellas dicen, una igualdad real. Yo creo que la mujer es muy trabajadora y puede, me parece que tiene mucho mérito lo que hace, sabe que pueden, a ver, cuidar familia, trabajar y sacarlo adelante y muy bien. Y yo creo que adentro de poco habrá una presencia del gobierno de la mujer. Tanto en el mundo de la política como en el mundo de la empresa. Hay que romper el techo de cristal ya por una vez, porque las mujeres estamos igual de preparadas que los hombres, porque antes a las mujeres se las dejaba en casa y a los hombres a los que se les llevaba a estudiar. Pero ahora eso ha cambiado, tenemos las mismas cualidades. Además, nosotros estudiamos muchísimo para conseguirlo y luego que haya trabas a la hora de llegar igual que los hombres, pues nos parece correcto. Desde Campus os deseamos mucha suerte en los primeros exámenes finales. Nosotros volvemos el viernes 6 de junio con las últimas novedades universitarias. Hasta pronto. ¡Suscríbete!